Tenemos una tangente y una secante a la circunferencia partiendo de un punto común P vamos entonces a colocar los valores PB es igual a 6 AB mide 2 y nos piden determinar el trazo PT que es la tangente entonces ya hemos señalado que para recordar el teorema lo que hacemos es que la tangente al cuadrado sea X cuadrado es igual al trazo total por el trazo exterior el trazo total es 6 más 2, 8 multiplicado por el trazo exterior que es 6 entonces la tangente al cuadrado es igual al trazo total P, 2 más 6, 8 multiplicado por el trazo exterior exterior a la circunferencia que es PB o sea 6 X cuadrado es 8 por 6 48 traemos raíz cuadrada y X es entonces la raíz cuadrada de 48 que se puede descomponer en raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 3 16 por 3 da 48 y la raíz cuadrada de 16 es 4 así que nos queda 4 raíz de 3 X es 4 raíz de 3 y que corresponde al trazo PT que estaban pidiendo 16 16 18